Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Capricornio, vamos a ver cuál es este maravilloso horóscopo semanal. En el amor me dice el universo que ha llegado el momento en el que realmente tengas conciencia de lo que estás haciendo en la cuestión amorosa y emocional. El universo te está dando muchas oportunidades para que inicies una nueva relación, pero tú estás desde la duda, tú estás como el que se te está dando la oportunidad, se te está abriendo la puerta y tú la estás cerrando. Así que te dice el universo, lo tomas o lo dejas, no hay de otra. Toma decisiones, aprende a tomar decisiones adecuadas para que más adelante no te arrepientas de lo que tú decidiste en tu vida. Las oportunidades ahí están, es cuestión que tú las tomes y que tú decidas avanzar en el amor. Ya deja de culparte, ya deja de tener miedo y deja de conmiserarte en la cuestión amorosa. Aprende a disfrutar. No estás haciendo nada malo porque eres un ser humano que necesita tener cubiertos sus cuatro instintos. ¿Y cuáles son estos cuatro instintos? El instinto material, emocional, social y sexual. Así que disfruta de los placeres que el universo te está dando. Deja que se abra ese chakra del amor, ese chakra de la pasión y vas a ver cómo las cosas van a empezar a mejorar en tu vida, en la cuestión amorosa y vas a empezar a abrirte y tener más apertura hacia las sociedades en las que te estás desenvolviendo y obviamente vienen muchos cambios importantes en tu vida. En tu matrimonio te dice el universo que las cosas se están acomodando como deben de ser, las cosas están funcionando de la mejor manera, no hay de qué preocuparse. Todo ponlo en manos de tu poder superior como tú lo concibas y vas a ver que en el momento en el que tú le hables a tu poder superior y a tus ángeles, las cosas estarán cambiando para bien en tu entorno. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que ya estás listo y preparado para que nuevamente puedas conocer al amor indicado y para que esa nueva emoción de amor, de pasión crezca y la puedas disfrutar con una persona que el universo te va a poner a tu lado. Así que para esta semana yo te recomiendo que te realices un baño de menta con rosas. Esto es muy sencillo, vas a poner a hervir la menta con las rosas, esa agüita la vas a colar, le vas a poner un chorrito de alcohol para que no se nos eche a perder, la vas a poner en tu baño y todas las mañanas después del baño, después de que te haya secado, te vas a rociar esa agua como si fuera una loción y vas a ver cómo esta semana en las cuestiones amorosas empezarás a fluir de una mejor manera. En el aspecto laboral te dice el universo que tú realmente ya sabes qué es lo que quieres en tu vida, vienen cambios económicos. Para los que tienen trabajo les dice el universo que en tu trabajo las cosas van a estar estables, vienen cambios, vienen movimientos, pero son favorables para ti. Así que deja que pasen, deja que sucedan, no te cuestiones el por qué a mí, por qué este cambio, no, deja que suceda y busca el lado positivo y el lado adecuado y beneficioso para ti. En tu negocio te dice el universo que vienen grandes alianzas, que vas a levantar la copa, vas a brindar por todos esos logros que has ido alcanzando y principalmente a lo largo de esta semana vienen planes muy importantes que se van a lograr y se van a dar desde el dios del universo del éxito y de la prosperidad. Para los que no tienen trabajo les dice el universo que esta semana estarán encontrando el trabajo indicado. Posiblemente hay tres grandes oportunidades, te vas a quedar con la oportunidad que llegó en medio. Primero hubo una, luego otra, luego la última, vas a quedar en la de en medio. Así que a lo mejor tú crees que no es la más conveniente, pero lo importante es que se aperture esa energía del trabajo, ¿ok? Y en general te dice el universo que esta semana vas a estar festejando toda esa paz, toda esa tranquilidad. Te vas a dar cuenta que tienes todo, que eres millonario, millonaria, tienes trabajo, tienes salud, tienes un hogar, tienes una familia, date el tiempo de convivir con tu familia, de convivir con tus hijos, de convivir con tu esposa, tu esposo y vas a ver cómo las cosas irán mejorando y tú te vas a sentir una persona totalmente diferente. En el mensaje de los ángeles te dice este maravilloso ser que vienen bendiciones, bendiciones que serán derramadas en tu hogar, disfrútalas. Para que le des la bienvenida a este maravilloso ángel, yo te invito a que tomes en tus manos una vela o veladora de color blanco y digas lo siguiente. Yo, nombre y apellido, acepto y recibo de todo corazón y con todo agradecimiento las bendiciones que tú, mi bendito ángel de luz, derramarás sobre mi hogar, sobre mi trabajo, sobre mis caminos y sobre mí como persona física, mental y espiritual. Enciendes la vela y disfruta, disfruta únicamente de estas maravillosas bendiciones que van a llegar a tu vida a lo largo de esta semana. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes. Tu número de la suerte es el 10 y el color que te va a ayudar a estar en contacto con ese poder superior, ese maravilloso ángel, es el color anaranjado. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.